Tirao por la vida De rante bohemia Estoy Buenos Aires Anclado en París Curtido de manes Bandeado de apremios Te busco desde Este lejano país Contemplo la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tonos murientes Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este mormar Fue un sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado Tu calle corriente Si hoy pacha emeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Y un juego de calle Se da en diagonal No sabes las ganas No sabes las ganas Que tengo de verte Aquí estoy varado Sin plata y sin fe ¿Quién sabe una noche? Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este mormar Fue un sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Mi chico de 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 mi Gracias.